Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a reseñar El Hobbit, La Desolación de Smaug. Ay, 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 bueno, ¿qué va? Cualquiera que me conoce, bueno, ya rato lo vengo expresándonos en este canal, que no odio estas películas y las considero bastante inofensivas, la verdad, muy, muy inofensivas, independiente de cómo lo trate el fan de El Señor de los Anillos frente a este libro y sus secuentes secuelas, ¿no? Porque esta es una precuela de la trilogía de Peter Jackson. ¿Qué opino de La Desolación de Smaug? Bueno, ya di mi opinión y reseña de la primera película, ¿no? Un viaje inesperado y de hecho esa es mi favorita de esta trilogía, me encanta la idea de la aventura que tiene la película. En La Desolación de Smaug es cuando más se comienzan a notar las costuras de la película y el estiramiento de la trama. El paso lógico al adaptar el libro era que la película terminara aquí, de hecho aquí tenía que terminar esta adaptación. Pero la ambición rompe el saco, supongo, y al hacer tres películas implica tres formas de entrada de dinero. Entonces, ¿me gustó la película? Debo decir que sí, me gustó, pero tengo peros, tengo muchos peros con esta película que la recomiendo. Sí, ya de entrada te lo digo que La Desolación de Smaug tiene un pulgar arriba, es una película comercial para las masas, entretener y ya. Una, desgraciadamente, no habría para más, es lo triste, y esa es la diferencia de estas películas con El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos en su adaptación fue algo más, o sea, Peter Jackson hizo algo de bastante cariño, una película muy, películas muy lindas, o sea, películas para la posteridad. En La Desolación de Smaug, bueno, vamos al grano. La película nos narra las desventuras, ¿verdad?, de nuestro querido grupo de enanos, y las peripecias que irán viviendo durante toda esta travesía. Se encontrarán con una serie de personajes que parecen un calco malo de la que vendría en la trilogía original de El Señor de los Anillos, lo cual no beneficia a la película porque no le da una identidad propia per se, sino que pareciera copiar clichés malos de la anterior y no le ayudan en nada. O sea, lo que en la trilogía original de El Señor de los Anillos podría ser un arquetipo, porque Tolkien siempre trabajó con los arquetipos, aquí se sienten clichés malos, es la parte jodida. Entonces, difícilmente yo puedo empatizar con algún personaje. Tenemos esta trama de la elfa, la trama de relleno de la elfa enamorada del enano, que sinceramente no siento nada por ninguno de los dos personajes, por Tauriel y su romance con este enano, no me interesa. Sinceramente no me interesa nada, no siento nada. Y ya hablaremos del final, ¿no?, en la batalla de los cinco ejércitos, qué significará esto. Legolas no pinta nada en la trama ni del libro, y mucho menos en estas películas, pero bueno, la nostalgia puede más y Peter Jackson lo metió. Y hay que creernos que aquí está Legolas haciendo legoladas. Si tú creías que Legolas era un personaje roto, o sea, tenía tantas habilidades en la trilogía de El Señor de los Anillos, es que no lo has visto en esta película. Es super Legolas, prácticamente hace cosas que desafían la gravedad. O sea, al menos Legolas en la trilogía de El Señor de los Anillos las cosas se le hacen difícil, ¿sí? No le salen tan fácil. Digamos que tiene un grado de dificultad al hacer lo que él hace. En estas películas no, Legolas tiene superpoderes, casi desafía la gravedad, es súper ágil, salta, brinca, voltereta. Y si bien yo concedo un par de cosas, porque al final se lo están concediendo a Legolas, que es elfo y todo, ¿no? Debo decir que sí me choca bastante, porque desentona totalmente con lo que hemos ido viendo. Si más que todo lo que vendría después que sería la trilogía de El Señor de los Anillos. O sea, Jackson tiene una saga un tanto inconsistente en este caso. Claro, no serían las barrabasadas que veríamos a futuro con X serie que se basa en El Señor de los Anillos, ¿verdad? No llegaríamos a ese nivel de estupidez. Pero sí, Peter Jackson debió... Yo sé que esto lo hizo por entretenimiento. Yo sé que lo hizo. Y sí, le funciona. Si entretienes, si está como... Ok, está bien, está bien para los niños, para que se diviertan, ¿no? Pero nosotros los viejos arqueamos las cejas y decimos... ¿Qué putas? Pero bueno. Sí, eso... Legolas no tendría por qué estar aquí. Pero bueno, lo metió. Tenemos esta enarbolada subtrama, ¿no? De con todos los elfos que honestamente... Perdón, con todos los enanos y los elfos. Y a veces funciona y a veces simplemente no me interesa. O sea, ya la película... Perdón, la película comete ese error de estirar tanto estos dilemas y problemas. Que ya como que te empiezan a chupar un huevo. Sí, se siente muy extendido. La comedia... Aquí la comedia sí se vuelve más infantil que en la anterior película. Mucho más infantil. Y algunos chistes yo dije... Ok, jaja. Y en otros yo quedé como... Ok, ajá. Sí, bueno, está bien, sigamos. ¿Me entienden, no? No sé, el tono... Yo sé que esto está basado en un cuento para niños. Soy consciente de ello. Pero el tono de estas películas... Con el tono de lo que vendría después... De la trilogía de los niños... ¿Tú sientes que esto no...? Está como forzosamente enganchado, ¿no? Luego tenemos que Gandalf aparece y desaparece... Y se va a buscar, ¿no? Si realmente Sauron volverá. Y si bien esa se siente bastante separada de la historia... De la trama que estamos llevando. Se siente bastante separada de lo que está haciendo Gandalf. Hasta cierto punto digamos que cumple un propósito. Para la trilogía original. En general, siento muy desconectada a las tramas de Gandalf. Tristemente, porque Gandalf aparece y desaparece... Y cruza montañas como de la nada. O sea, puta madre digo yo. O sea, qué buen atleta es Gandalf. Y así sucesivamente verás todo este tipo de cosas... En la desolación de Smaug. Que si bien no odia la película... Ni hasta genia sin ofensiva. Sí tiene problemas. Y de estiramiento más que todo, como un chicle. Luego vamos con la situación de... Que al fin encontramos Smaug, ¿no? Si al fin aparece el dragón. Y una de las razones por las que mucha gente falsine... Falsine a ver esto en su día. Ah, pues puta madre. Qué cuestionable está la situación del dragón. Smaug está bien en diseño. O sea, me gusta el diseño. Pero ese no es el que describe Tolkien en su cuento. Es otro. A veces tiene diálogos mediososos e infantiles. Cuando el dragón realmente no es así. Es bien cuestionable la dirección que le dio a Smaug Peter Jackson. Sinceramente. Eso sí, fue entretenido. Muy divertido también. Verlo conversando con Bilbo. Y lo ingenioso que es Bilbo frente a este tema. Me gustó, me gustó, me gustó la dinámica. Debo decir que la película abusa exageradamente el CGI. Es exageradísimo el abuso. Que la inmersión... Le entraba una buena inmersión cuando vas al Palacio de los Enanos. Este castillo, esta fortaleza en la montaña. Pero después de usar tanto CGI como que desentona. Me sabe un poquito amargo el uso exagerado de CGI de la película. Y no digamos la secuela que vendría después todavía. Debo decir que la desolación de Smaug es una película que se estira mucho en subtramas relleno. Y solo nos da como 15, 15... No, nos da como unos 20 minutos de Smaug en una película de 2 horas 40 más todavía. Porque esto le puede... Tienes que añadirle... Porque le recortaron contenido. En realidad la película dura 3 horas. O sea, de 3 horas solo hay 25 minutos 20 con el dragón. What the fuck? What the fuck? La mayoría de la gente fue a ver al dragón. Y escapa y termina en un click hanger de los más estúpidos e innecesarios de la historia del cine. Hasta la batalla de los 5 ejércitos, ¿no? Y tú quedas como... ¿Qué putas acabo de ver? ¿En serio la película acaba así? Sí, la película acaba amárragamente. Sin ver el final de Smaug. Hasta la siguiente secuela, o sea... ¿Qué pasó Peter Jackson? ¿Qué te pasó? La desolación de Smaug es una película que te puede entretener. Que te puede parecer sosa en algunas cosas. Que tiene comedia buena y no tan buena. Personajes que siempre van a... Bueno, Bilbo, Gandal... La están haciendo muy bien. Está entretenido ver a Legolas peleando. Me gusta la coreografía. Pese a que exagera demasiado. Parece que estoy viendo Star Wars. La guerra de los clones a veces como se mueve Legolas. Pero en general es entretenido. Excepto el final que sí te sabe un poquito amargo. Serio problema que tiene esta película. Entonces mis valoraciones finales sobre la desolación de Smaug. No la odien. Yo no la odio. Pero sí le reconozco los defectos a esta película. Sí reconozco que se pudo haber hecho mejor. Y había un exceso de metraje. Y apenas nos dan 20 minutos de 25 del dragón. O sea, Peter Jackson. Dios mío. ¿Qué te pasa aquí? Ay, Dios mío. Bueno, esa es mi reseña de... De la desolación de Smaug, ¿no? Lo dejo hasta aquí. Y pasen buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!